¡Suscríbete al canal! Sin invitar como padrino a una persona que hizo historia, que ha hecho historia en los medios de comunicación, no solo en México, sino todo el mundo de habla hispana. Una persona que personalmente, perdón la redundancia, quiero mucho porque me dio mi primera oportunidad aquí en Televisa y que aceptó ser nuestro padrino, 28 años haciendo historia, marcando un sendero del cual ahora todos seguimos. Está con nosotros y es un honor presentarlo en Gran Musical a nuestro padrino, ¡Don Raúl Velasco! Siempre contigo, siempre, siempre, siempre contigo. ¡Bienvenido, señor Velasco! ¿Cómo está? ¡Qué gusto verlo! Gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por sus aplausos. ¡Me están... ¡Bravo! 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 Su nombre es sinónimo de grandes artistas, música, entretenimiento para la familia mexicana y mucho, mucho trabajo, mismo que inicia desde su infancia, cuando ayudaba a sus papás en su tienda La Violeta. En su programa se hicieron los grandes cantantes de hoy y sus tradicionales pataditas de la buena suerte se volvieron todo una costumbre en Siempre en Domingo por 28 años. Su acercamiento con el público siempre ha sido vital. Muchas gracias por todo su respaldo. Raúl Velasco conseguía lo que nadie podía. ¡Oh María! El mundo entero recorrió con su programa Singapur, Atenas, Hawái, Japón, Alemania, Francia y Malasia. De esta manera presentamos a ustedes una vista, les repito, de lo que es Malasia, país que estamos visitando con las cámaras de Siempre en Domingo. Y por supuesto, recorrió varias veces el nuestro. En Europa, realizó un monumental masivo en Tenerife, España. Si hay un hombre que haya llevado a México, a todo el mundo, ese ha sido Raúl Velasco. Nada le impidió que el show continuara. Porque hace falta agua en Celaya. Ni siquiera cuando lo operaron del corazón. Y le entregamos con mucho orgullo las llaves de su segunda vida. Gracias mi amor. En 1998, después de 28 años, terminó Siempre en Domingo. Mil gracias. Nuestra programa prácticamente está llegando a su fin. Pero su huella será para siempre. Todo mundo tendrá que caminar por la vereda que tú hiciste. Por eso, y mucho más. Gracias, Raúl Velasco. Qué hermoso recordar esas imágenes que vienen a la mente. Ay, cuántas cosas logré capturar la televisión. Momentos de tu vida que piensas que ya los viviste y no los volverás a ver. Y te encuentras con ellos aquí. Ojalá, mi querido Marco, que al paso de los años, tú logres también ver estos momentos en la televisión. Disfrutando del cariño del público que ya has conquistado. Con tu sonrisa, con tu bonomía y con tus buenos deseos de llevar un programa de familia para la familia de México, que mucha falta nos estaba haciendo a nuestro público. Agradecerle que me haya dado aquella oportunidad en el festival Acapulco, donde me dio la patadita. Y tener el... Créame, yo veo hacia atrás decir, haber sido, aunque sea parte un poquito de ese siempre en domingo y de esos festivales, es un orgullo muy grande. Y nos da esta... ¿Con quién viene? ¿Quién lo viene acompañando en el público hoy? ¿Vino Dorley? Ahí está Dorley. ¿Dónde está? Ay, pero entonces, tenemos que saludarla y mandarle un beso enorme. ¿Es Arturo? Ahí le estoy viendo. Ahí está Arturo, viejo también. Esta es su casa y nos da mucho gusto que esté aquí. Yo le quiero pedir que, así como le dio tanta, tanta buena suerte a muchas figuras, a mí ya me dio la patada en ese festival, pero ahora quisiera pedirle que me la den de nuevo a nombre de todo el equipo de Gran Musical, porque el programa, pues obviamente, lo hacemos todos juntos. ¿Darte tu patada? Sí. ¿Y no vamos a ver aquella del Festival Acapulco? Aquella no la tenemos. Aquella patada fue detrás de cámaras, no la tenemos. Tú no la tienes, yo la traje. ¿En serio? Sí. Ah, esa sí es sorpresa para mí. ¿Está eso? Mira, sí, verdad. Vamos con nuestras cámaras hasta la sala de Zahualcóyotl, donde hoy tenemos, pues realmente, un debut imprevisto de un nuevo y joven animador en el cual yo tengo puestas muchas esperanzas. Yo espero que va a ser del agrado de ustedes. Él es muy carismático, muy joven. Trabaja, desde luego, en la estación de radio, en una estación de radio, que es Yo 102, del grupo Radiopolis, él es Marco Antonio Regil. Fue lanzado en la estación de televisión de Tijuana, y de allá se vino aquí a la capital, y como Rebeca de Alba, nuestra querida compañera, sigue con la garganta cerrada, pues le tocó a Marco Antonio entrar al quite, y lo hizo bastante bien. Y, por supuesto, que se emprendió a todos los chavos que estaban reunidos en el Salón Teotihuacán, pero pues, de eso, para que les platico, las imágenes son más elocuentes que las palabras. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, que es el Salón Teotihuacán, en Acapulco 93. ¿Cómo están todos? Amigos, me da mucho gusto que me estén acompañando. Ay, qué bonita sorpresa. Le juro que ese día quizás ha sido el día más feliz de mi vida profesional, y nunca voy a terminar de agradecérselo, porque no tenía ni por qué haberme dado la oportunidad. Agradecésselo a Rebeca de Alba, que enfermó. Se enfermó. La verdad es que yo le puse hielos, lo tengo que aceptar. Pero te damos la otra patadita con mucho gusto. Venga, patadita, para gran musical. A ver si todavía goleo. Sí, me pongo modo. ¡Derechoso! Y si nos puede, por favor, mandar a comerciales como solo usted sabe. A una y más. Todavía no me creo que estamos, que estoy aquí con ustedes haciendo este estreno de programa. Algo de lo que yo siempre comento al hablar de Siempre Domingo hacia atrás, que Siempre Domingo no era un programa nada más de los domingos. Se sucedían una cantidad de cosas alrededor del programa. Una de las más esperadas siempre eran los lanzamientos. ¿Cuál es algún lanzamiento o algunos que recuerde como algo especial? Son todos, todo tu elenco de hoy. Fueron lanzamientos de Siempre Domingo. A Juan Sebastián, Tatiana, Pedrito Fernández desde que era niño, etc. A Vicente Fernández, a Julio Iglesias, a Roberto Carlos. Es una lista interminable. Así que con mucho orgullo son frutos del programa dominical Siempre Domingo. Y hoy vamos a continuar con esas líneas e intentarlo, lanzando a una chica que tiene 19 años, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Deseándole toda suerte. Ustedes como público también son sus padrinos, así que les pido un aplauso con mucho cariño para Zuli. ¡Aplausos! ¡Es pegajoso! ¡Ánimo! Tengo un corazón que da mucho amor y tiene un sabor dulce como miel, de abeja jamás con migración, es una adicción. Arde de pasión, cuando un amor se acerca, es una mezcla de tenura y necesidad, siempre está dispuesto para amar. ¡Es pegajoso! ¡Es pegajoso! ¡Es pegajoso! Como panal de miel en mi corazón, dulce y sabroso, solo sabe querer. ¡Es pegajoso! ¡Es pegajoso! Como panal de miel en mi corazón, dulce y sabroso, solo sabe querer. ¡Es pegajoso! ¡Es pegajoso! Como panal de miel en mi corazón, dulce y sabroso, solo sabe querer. ¡Es pegajoso! 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 Que barbería, como puedo golpear ese tenemos que seguir con el programa fíjense que recordando que fue aquel 19 de abril del 98 la despedida siempre en domingo, verdad? sí, Teatro Alameda ahí estuvimos todos hubo momentos muy emotivos y muy bellos